¡Hey! Nuevo video jugando Jump Force usando al equipo de Dragon Ball Z, claro, a Goku, a Vegeta y a Trunks, los tres Super Saiyajin. Claro que solo voy a usar a Goku porque como te los tienes que turnar, luego no puedes completar como sus transformaciones, ¿no? Y bueno, vamos a pelear contra el equipo de Naruto. No lo he visto, pero medio ubico. Así que voy a poner a estos tres. Y bueno, veamos qué tal. Como cerraron los servidores no se pueden hacer partidas online, pero bueno, la computadora está en el nivel máximo y son cinco rounds. Así que bueno, lo más difícil, a ver qué tal. Veamos qué tal. Ok Uy, se cubrió. A ver, uy. Hola, tan rápido. Uy. Uy. Cayó. Uy, qué bien. No nos. Uy, no. Uy, ya casi. Uy. Ana. Y si le doy. Oh, qué onda. Ok, luego eso ya Super Saiyajin. Uy. Épico. Ala, qué onda, no, 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 no. Ah, se alcanzó a cambiar uno. Uy, no. Qué onda, esa cosa, ¿cómo se llama? Susana, ¿no? Algo así. Me lo pongo en los comentarios que les digo que no lo he visto. A ver. Y si le doy. Uy, como esa me deja instantáneo, ¿eh? Uy. Se me escapa, ¿eh? Uh. 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 Creo que sí le gano. Uy. O bueno, tal vez no. A ver. Y. Bueno. Y no puede ser, no puede ser. No puede ser. Uh. Uy, derrapando, ¿eh? Ay, hace rato que no juego, ¿eh? Uy. A ver. Vamos. Uh. Ok. Uh. Tengo que dejar que me golpeé para usar otra transformación. Porque aquí solo llegan al club. Uh. Y bien. No me han tocado, ¿eh? Yo casi los mato. A ver. Cerquete. Uy. ¿Qué onda? La zorra de nueve colas. Uy. Adiós. Y no. Uy. Eso. Ya un round y gano. La verdad es que se supone que es la dificultad máxima, pero bueno, ahí la llevamos. Lo malo de no poder jugar ya online por eso de que cerraran los servidores, pero bueno. Y. Uh. Hora de hacernos... Hora de hacernos... Vamos que me dejen. Super Saiyajin Blue. Una genkidama, ¿no? De paso. Uh. Como contra el Jiren, ¿no? Vamos a perder un... Y no... ¿Qué onda con ese ataque? Uh. Bueno, bueno. También es el Kaioken, así que... Nada mal. Ay. Rayos. Uh. Así se gana, eh. Eso les digo que solo voy a usar a Goku, porque luego uno usa todo si... Uh. No puedo completar el... Las transformaciones. ¿Qué onda? Si me matan las... ¿Por qué no? Uh. A ver, otro Kenkidama. Uh. Adiós. Gato sigue vivo. A ver. Vamos a perder un Kamehamehame. Y... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Uy, no. Ahí se me fue. Uh. Qué buen golpe, ¿no? Casi me mataban, ¿no? Equipazo. Nada mal. Bueno, pues luego les traigo con Vegeta, con Trunks, no sé, con todos los que pueda. De My Hero Academia también, no sé, Yu-Gi-Oh. Porque hay bastantes, bastantes personajes de anime aquí. Muchos no los ubico, pero bueno, al menos con los que ubico. Ya luego, checo de los demás. Este juego que pues ya murió hace tiempo, bueno, hace unos meses. Pero la verdad es que no está mal. Está bien. Digo, si eres muy otaku. No es que sea muy otaku, pero... Pues sí ubico cosas, ¿no? Así que bueno, pues esto sería todo y nos vemos en el próximo video. Adiós.